Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante una nueva guía de Solo Leveling Arise. Y chicos, el día de hoy os traigo la guía de cuáles son los mejores dupes que podemos conseguir, los mejores avances, tanto para las armas de Zung como para las armas de cazadores. Así que chicos, vamos a ir empezando, voy a hacer también la guía de cuáles serían los mejores dupes para los cazadores, pero eso lo haremos en una guía aparte porque si no esta sería muy extensa y lo quiero separar en dos guías. Ya sabéis que tanto este tipo de guías como las tier list que voy haciendo de personajes y también de armas, pues las vamos actualizando conforme van pasando los meses porque van saliendo nuevas armas y también van saliendo nuevos cazadores. Así que este tipo de guías también no dudéis de que las iremos actualizando. Así que nada chicos, estamos actualmente a 22 de julio de 2024. Vamos a ver cuáles son los mejores avances de armas de Zung y de cazadores, pero antes que nada os recuerdo lo siguiente. Muchas gracias a todos aquellos que ya me están apoyando como creador oficial de Solo Leveling Arise. Os recuerdo que a todos los que me estáis apoyando ya os estoy enviando los últimos códigos con regalos, tanto cristales, materiales de mejora, oro, muchísimas cosas. Todo ello lo podéis recoger en la página web oficial de Netmarble, esta de Creadores de Contenido. Si me estáis apoyando ya tenéis todos estos códigos regalo, simplemente tenéis que entrar en vuestro perfil y ahí lo recogéis. Si no me apoyáis todavía, no os preocupéis, tenéis tiempo, podéis hacerlo. Si ya lo hacíais anteriormente, simplemente tenéis que volver a renovar vuestro soporte y de esta forma podréis conseguir todos estos códigos. Cualquier duda, cualquier pregunta o error que os surja en esta página web, me la dejáis debajo en los comentarios o nos la pasáis por nuestro Discord y os intentaremos ayudar. Bueno, pues vamos a empezar con la guía en sí. Estamos aquí en el Códice. Vamos a ver primero las armas de Sung que necesitarían de dupes. Primero que nada, os tengo que decir una regla general. Generalmente, para armas de Sung, lo ideal para una persona free to play va a ser siempre la primera estrella, el primer avance. Para una persona que sea un delfín, generalmente el avance debería llegar hasta la tercera estrella y para un whale, obviamente, pues podéis llegar a la quinta estrella, la décima estrella sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, nos vamos a centrar sobre todo en gente free to play y delfines. Por lo tanto, empezamos con Skadi, esta pistola de agua, que es muy buena, pero a día de hoy el libro de Tetis, la verdad es que desde el principio ha estado muy roto y aunque haya salido Skadi, el libro sigue estando rotísimo. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde deberíamos de llegar como free to play con esta arma. Pues bueno, como comentábamos, como free to play lo ideal sería llegar a la primera estrella. Si eres delfín, por lo tanto, deberíamos de llegar hasta la tercera estrella. Así que free to play, primera estrella, delfín, tercera estrella, whale, hasta el infinito y más allá. ¿De acuerdo? Así que en este caso, para esta arma se aplica exactamente la regla que comentábamos anteriormente. Alma de Fénix, la mejor arma para Sung de fuego, superando obviamente a lo que sería la Ira de Vulcano. Muy buena esta arma, actualmente top armas de daño para Sung, obviamente de fuego. Pues en este caso se aplicaría la misma regla, primera estrella para los free to play. Y luego ya tendríamos tercera estrella para los delfines. Pasamos a la siguiente, sombra lunar, esta arma de oscuridad para Sung. En este caso, esta arma también es bastante poderosa. Free to play deberíais de llegar hasta la primera estrella mínimo. Por lo tanto, delfines, tercera estrella, sí o sí. Y sí podéis llegar hasta la quinta estrella porque nos aumentaría el daño un 15%. Así que también un arma muy poderosa requiere también de invertir bastante. Luego tenemos la espada demoníaca de flor de ciruelo. Un arma indispensable, indispensable, que se utiliza para todo en este juego. Que deberíamos de priorizar conseguir sus dupes. Obviamente como free to play mínimo primera estrella. Pero deberíais de intentar llegar hasta la tercera estrella de esta espada demoníaca. Obviamente, por lo tanto, delfines, tercera estrella, sí o sí. Y finalmente deberíais de llegar como delfines a la quinta estrella. Indispensable esta arma, se utiliza muchísimo. Y está muy rota, se pueden hacer muchas combinaciones. Pero siempre utilizando esta espada. Luego tenemos el cazador, esta arma de luz. Se aplica la regla, free to play primera estrella, delfines hasta la tercera estrella. Como siempre digo, whales, infinito y más allá. Luego tenemos la ira de vulcano. Bueno, no destaca demasiado ahora que tenemos el arco. Por lo tanto, aquí se aplica la regla básica. Primera estrella como free to play. Tercera estrella como delfina. Pasamos al grimorio de detis. En este caso, el grimorio está muy poderoso también. Así que, la regla de las armas que están bastante poderosas. Free to play mínimo primera estrella. Pero deberíais de intentar conseguir la tercera estrella. Que nos permitiría hacer mucho más daño. Así que, los delfines mínimo tercera estrella. Y ya, pues, quinta estrella sería lo ideal. Porque haríamos un montonazo más de daño a los objetivos con congelación. Muy poderoso este libro de Tetis. Luego tenemos la espada larga del señor de los demonios. Un arma bastante pobre a día de hoy. Bastante baja en la tier list. Se aplica la regla básica. Primera estrella para esta arma, para los free to play. Y para los delfines, pues, tercera estrella. Con eso tendríamos suficiente. Luego pasamos a la guadaña. Esta arma prácticamente nos la regalan, ¿no? Aunque no la queramos, vamos a poder conseguir la primera estrella. Ya sabéis que los desafíos nos dan esta arma hasta la primera estrella. Con la primera estrella es más que suficiente. Tanto para free to play como para delfines. ¿Por qué? Porque luego la tercera estrella nos recupera vida. No nos interesa demasiado en este juego recuperar vida. Nos interesa hacer daño. Por lo tanto, primera estrella más que suficiente. Y si ya queréis más, pues, ya aumentamos con segunda estrella. O llegamos ya a la quinta estrella. Pues, para hacer mucho más daño. Pero con la primera sería más que suficiente. Y, vale, si no me equivoco, ya tenemos todas las armas de Sun. Vamos a pasar a hablar de las armas de cazadores. Aquí no tenemos mucho misterio. ¿Por qué? Porque ya sabéis que aquí estas armas las podemos subir hasta el avance número 5. 5 dupes. Y a partir de ahí, pues, ya nos aumenta el ataque, la defensa y los PS. Pero aquí el problema no viene por hasta qué dupe debemos de llegar. Que, obviamente, pues, debemos de llegar mínimo hasta el quinto dupe en estas armas. Para sacar el máximo provecho y aumentar todos los porcentajes y los efectos que hacen cada una de estas armas. Aquí el problema no es hasta qué avance, hasta qué dupe, sino cuáles serían las mejores armas para intentar conseguir cuanto antes. Crearlas para conseguir todos estos dupes, priorizar estas armas. Bueno, sin duda alguna, chicos, ¿cuál es de los cazadores más rotos actualmente? Pues, tenemos a Alicia. Por lo tanto, prioridad absoluta para su arma bruja de hielo. Bueno, llevarla hasta el quinto dupe o más, si podéis, porque vais a utilizar muchísimo esta arma para todo el contenido que hay actualmente en el juego. Y para todo el contenido que venga. Está rotísima Alicia y, por lo tanto, necesita un arma a su altura. Luego de esta arma, ¿cuáles podríamos subir? Pues, bueno, podríamos subir en este segundo escalón de la tier list de armas prioritarias, pues, la espada de la luz para Cha. ¿Vale? También podríamos poner en este segundo escalón, por ejemplo, a Seo con su valentía incomparable. Y veremos cómo evoluciona este posible meta de fuego que están introduciendo. Pero en este segundo escalón también podría yo poner a toda máquina esta arma del nuevo personaje que, sin duda alguna, yo, Sojun, vamos a ver en el meta de fuego que están intentando introducir. Así que, prioridad absoluta Alicia, luego tendríamos la espada de la luz, valentía incomparable o a toda máquina. Y luego, en el tercer escalón, pondría ya las armas de los mejores soportes del juego. Por lo tanto, tendríamos el arma de Meilin, anzuelo, sedal y plomo. Y también sueño sempiterno de Min. En fin, estas serían las armas prioritarias en este orden que os he comentado. Y es lo que más nos interesa saber, porque, como digo, no nos interesa saber hasta qué avance, que, obviamente, hasta todo lo que podamos. Cinco mínimo, cinco avances para estas armas de cazadores. Para Alicia, incluso, más, porque está rotísima. Y la prioridad es lo que más nos interesa, ¿no? Cuáles serían las mejores armas y estas serían. Así que, chicos, no me quiero enrollar mucho más. Próximamente, haremos también la guía de cuáles son los mejores dupes para los cazadores. Que yo creo que a muchos de vosotros os interesa hasta dónde debemos de llegar en los avances de los cazadores. Pero lo haremos en una guía aparte. Así que, nada, chicos, os recuerdo que me podéis apoyar como creador oficial de Solo Leveling Arise. Os enviaré los códigos diariamente a todos aquellos que os vais uniendo de nuevos. Y os agradezco mucho el apoyo, obviamente. Así que, nada, chicos, me despido. Muchas gracias. Hasta la próxima.